Dios, los fabrican aquí Si Que fuerte, tío Mira Estos son Tyrants Hola, no me he dado cuenta Tyrants, el Mr. X, creo que se llama Pero si, hostias, pues canadita Porque los Pues están puto chetados los Tyrants Tú, no se ve, fíjate, no se ve eso Mira Algunos salen deformes o Van a plazos, tío, que fuerte Joder, me he quedado un poco ahí con el culo abierto ¿Se tiene la pinta? No, ese no se pierda Es que como más o menos el El modelo de zombies son todos iguales, más o menos Pues sabes cuál se va a elevar y cuál no Entre comillas, puede ser una variable Pero, hostias No hay nada por detrás, no, vale Ah, pues bueno, me he dicho aparte, se han apartado Hola, ¿qué dices? Justo donde he disparado, tú Bueno, he gastado alguna que otra bala más De más, me has dicho Vale, ves, es que se levanta Otra, no tengo, ¿verdad? No, no tengo Se parece tonto, tío Vale, incubadora de armas biológicas Hostias, me gustaría echar un vistacillo aquí A ver si puedo cargarme a este, tengo muchas balas No muere, tú O sí Qué fuerte, a ver Cállate quieto, ¿vale? Quiero saber un poco de todo esto Joder, qué putos enfermos, ¿eh? Nota de preocupación Querido Dr. Frank Por favor, permítame felicitarle a usted Y a sus colegas de Umbrella Europa Por completar Anemesis Wow Es un verdadero logro para la investigación de armas biológicas Introducir un organismo parásito en el cerebro de Tyrant Para controlarlo desde el interior Dice, ¿cómo puede uno no maravillarse ante tal descalabrada idea? Joder Cerebro O sea, ellos han hecho Para completar Anemesis Introducir un organismo parásito en el cerebro de un Tyrant Para controlarlo ¿Cómo puede uno? Vale Sin embargo, desde una perspectiva médica Debo expresarle que no apruebo en absoluto este envío Perdón, este desvío de las políticas establecidas por Umbrella El uso de parásitos sienta un precedente Perdón, un precedente muy peligroso Un virus puede ser controlado Creo que se puede elaborar una vacuna efectiva para cualquier virus del planeta Con suficiente fondo y muestras, por supuesto ¿Puede usted decir lo mismo de los parásitos? Multitud de médicos han intentado crear una vacuna contra la malaria Parásitos como el Plasmodium Son genéticamente mucho más complicados que el virus T Y pensar que podrían controlarnos no es una completa locura A lo mejor en su país los consumidores se conforman con comprar coches sin frenos Pero aquí en América no somos tan idiotas Vaya Pero claro, me consta que tiene usted un diploma en economía Así que supongo que ya habrá diseñado una campaña de marketing a prueba de detractores Mientras me preparo para su charla en Berlín el mes que viene Exploraré soluciones médicas para el gran problema que nos ha planteado Sinceramente, nace en el bar O sea que Bueno, sí, a buenas horas Claro, sí El de sinemesis No tengo que hacer nada más aquí, me parece raro, ¿no? Ah, esto ya lo había cogido Ah, no ¿Y ahora? Ah, hay más cosas que coger aquí, ¿verdad? ¿Puedo mezclarlo? Sí Madre mía, menos mal que... Joder, es que soy un poco imbécil también, ¿eh? Pero bueno Grande, mi gente Probeta llena de líquidos Y... Pues por esto, espérate Me da de mis chavales Cuando tomamos este, ya estaría Me parece un poco absurdo, tal vez te digo O sea, haber salido de ahí sin nada Es en plan, tío Y como he visto en el mapa que no había nada Vale, mírate Me acabo de dar cuenta Y ya creo que ya queda poco para que finalice el juego Que cuando pasas por una zona y la luteas entera Sale en azul Si no sale en rojo Para que veas Para que veas Vale, ahora sí que sí tiene que haber aquí un monstruo, ¿eh, no? Escopeta en mano Me da un poco de... ¡Hostias! Me cago en Dios Un champito pato ¿No tengo balas? No Hola, ¿qué dices? ¿Me los tengo que agargar si no tengo nada? ¡Oh, fuck, mamá! No, voy a morir, tío What the fuck No, pero ¿de qué dices, loco? Ya te he muerto otra vez Nada más, hay que hacer aquí un puto conto Corre, amigo, corre Oh, vale Dale, dale ¿Qué me estás contando? Otro más ¿Qué me estás contando? Madre mía, pero que son puto hype, hermano, ¿qué? Ay, mi madre Santa bendita la pobre Y con el gusto que está allí ahora Pues tengo cuatro balas Y la pistola una puta mierda Ah, se ha abierto la puerta Gracias Por favor, no te cierres Falta uno No, no, no Vale Menos mal que no ha salido el puto Tyron de los cojones Porque entonces estás tú que lo mato Con cuatro balas y quince pistolas Ataques, sí Vaya Vaya No, pero si le he pegado un tiro Para que se quede tuneado Joder Madre mía No, está en el suelo Pero no era como se levanta, tú Vale Joder Falta que vamos a tener complicado, ¿eh? Una bala Ves a hacer guardado Compañero, a hacer guardado Vale Vamos a guardar primero Luego ya tenemos que hacer nuestras gestiones cómodamente Aunque seamos con la pistola por otra Ahí no, gracias Era arriba, ¿verdad? Sala de esterilización Sala de máquinas No sé si era por aquí o era por arriba Era por arriba Si era por arriba, sí, sí, sí Vale, aprovechamos que este está tirado al suelo No muerto Para avanzar Joder, creo que somos los tíos más putos losers del universo que ha estado por aquí Vale Es justo aquí a la izquierda Perfecto Vale Pues es justo aquí Ah, perdón, no de aquí Hola ¿Esto qué mierda es? ¿Qué mierda está haciendo? Siguiente haciendo ¿Qué tengo que hacer exactamente? Ah, y tiene que estar a 50 Todos, vale Es que no se ve Digo, igual tiene que estar a 100 grados para que explote todo O, no sé Oh, qué bonito Extraigale, extraigale Guárdala Qué bonita Qué bonita, ¿eh? Ah, ya Al puto suelo Escapa de las instalaciones Me cago en mi Santa María Vale Ahí va, venga Vuelvo el culo Ahí a tope Animación, ¿vale? Joder, macho Qué manía con la cabeza tiene ese puto hombre Coño Ahí va Qué pesadito con la lengua, tú Tiene un poco ahí Eh A la V Tiene la V pulsada No sé si es la V pulsada o Ah, vale, la V pulsada Vale, vale No tendría muy demasiado bien, vale W W Vamos, Jill Tú puedes Estamos ya cerca del final Vamos Puedes hacerlo No sé que puedes Poco castaña esto, ¿no? No sé Podría haberlo hecho un pelín más cerca Pero bueno Jill No te ilusiones No ha muerto Vale, esto no lo he guardado Me gusta Like it Madre mía Esto va a ser una batalla épica Pero tú guapa, tú Anda que no me dan miradas aquí Vale, damos un señorito Eh De hecho vamos a guardar Pa, 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 pa Dios, cuántas cositas ¿Lo podemos? Y esto se puede combinar también ¿Cómo? Ah, pues no se puede combinar Vale, pues esto ¿Qué vida tenemos? Vamos a tope Vida perfectamente Pues dir la verdad Vamos a quedar la pistola Pues aquí una pistola Fíjate de lo mucho Yo creo que contra un pavo como ese Poca leche va a hacer Eh Aquí Ah, sí Un montón de mierda Madre mía Sí, qué cosa aquí No, no, no No la combines Que me la lías Vale Vamos a ver Eh, polvora normal Vale, no puedo Vamos a guardar mientras es esto No, no puedo guardarlo Porque viene ahora de eso Al final, vale Coger Esto no era coño Vale Eh, polvora normal Esta sí Vale, vale Tengo más polvora Vale, tengo más Tengo más Perfecto Daremos uno grande Eh, no hay No, perfecto Tengo más explosivos Son todos de lava, tío Las minas Las minas Mixtas estas Son un puto coñazo Tengo más minas Vale, pues esto Lo guardamos Eh Vale Vamos a poner las armas aquí Vale Vale ¿Qué hemos guardado todo esto? El spray, ¿no? Si hemos guardado el spray Pues mira, vamos a Pillarlo por si las moscas Espérate Vamos a guardar primero esto aquí Vamos a almacenar las cosas que hay aquí atrás Lo malo es que ya no tenemos más No, no tenemos más Polvora pequeña de esa Vale Tenemos uno, ¿verdad? Vale, parece que si guardamos Madre mía Cómo se pone esto de interesante, tú Pues se pone esto de interesante Ay, perdón ¿Esto qué es? No Me he confundido, si querés He hecho otro suelo guardado Vale Me decís que lleve la escopeta Perdón La mag Podemos llevarlas Ya que tenemos algo de más munición y tal Pero entonces no podemos llevar Nuestra mag Aquí Coger Vale Si llevamos la escopeta Tenemos que dejar algo Vamos a dejar este Ya que tenemos que llevarnos munición de la mag Polvora de calidad Cogemos Vamos a hacer más munición de esta Polvora Polvora de calidad ¿No hay más polvora de calidad? No, es todo polvora, tío Me parió Vale, pues esto Combinamos con esto Perfecto Combinamos Cuchillo por si acaso Es que no tengo Bueno, tengo esas balas, ¿vale? Tenemos esas que tenemos ahí actualmente y punto Vale Venga, ya está En marcha Vamos sin vidas Pero bueno, no preocuparse O sea, sin curación ¿Sabéis qué? Que no nos hace falta, chavales Porque somos unas máquinas Unos bestias Unos fieros Unos figuras Aquí Vale De hecho, este aquí Y esto Eso está ahí, perfecto Vale Está todo recargado 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 Sin recargar Vale Se viene No sé si en la batalla final Pero se acercaría yo Yo creo, ¿eh? No lo sé Pues tío, tapita de una batalla final Ah, sí, entre tú y yo Sí La verdad que sí Sí, voy a tener que estar pegándole a esos cacharros Lo del uno Lo del dos Lo del tres Parkour Ah, el puto suelo, ¿verdad, Jill? Exacto ¡Eh, la vacuna! Vaya ¿Qué tenemos aquí? No me lo creo, hombre Otro vez es gilipollas Es que no La ciudad necesita esa vacuna ¿Más que yo? No creo Que la sabiduría Que te he estado impartiendo Haya dado ningún fruto Sé que no puedes ponerle precio a una vida Pero yo estoy en el negocio Por la pasta Así que hagamos un trato Ahora vas a bajar Lucharás contra el Nemesis Y yo voy a grabarlo Y a enviar los datos del combate Si ofreces un buen espectáculo No me hará falta la vacuna Debes youtubers En el 98, tú Madre mía El Nicolai, tú El primer youtuber Vale, pues El primero Hostias, madre mía Hola Hostia, pero Yo creo que lo he esquivado Pero según parece no Vale, ¿va a hacer otra vez La misma mecánica Que el otro de esos? Lo del último combate Vale, no vamos a gastar A las de estos Porque vamos a tener Más posibilidades No he dicho Este va a ser de testeo ¿Vale? Para ver qué es lo que hace Este Nemesis Este monstruo ¿Vale? Ah, vale Tiene más inmunición y tal Vale Joder Oiga, qué buena esquivada tú Ah, ¿estás explosivo algo? Sí Vale, de momento parece ser Un monstruo normal No hay que hacerle Mucha más Nada especial Vale, tenemos varias cosas Repartidas por todo el Campo este Esquivadísima Vale Vuelta esquivada Vale Al pechito Te vas a poner a dar vueltas Como antes otra vez Hostia ¡Hola! Vale, vale, vale Qué guapa tú Eso ahí No me ha dado, ¿no? De milagro Porque creo que ni lo he esquivado Vale, tengo 11 ignias Eso es muy buena señal De hecho, me vas a cambiar de munición Hostia No lo he esquivado Porque estaba con la animación De recarga, tío Vale Tenemos que dejar simplemente Que nos pegue, ¿verdad? Sí Ok, intenté pegarnos Obviamente para que se enfarezca Voy a darle una poquita ahí Ahí está ¡Uy! Qué bonito, papá Qué bonito, papá Vale Bien esquivadito Vale Me pone nervioso Las marquitas esas Que salen de vez en cuando, tío De los objetos Un poco lento ¡Uh! Pero ha funcionado Recargamos Por si luego tenemos que hacer algo ¡Eh! ¿Ya? Ah, vale Digo, digo Que raro Digo, me parecería un poco feo Que se hubiera muerto ya ¡Lol! ¡Oh! Vale Se me pone a correr, ¿verdad? Sí Tengo las ignias Lo que me estás contando, amigo Detrás del cuarto tanque Detrás del cuarto tanque Detrás del número cuatro Vale, gracias Oh, tío, no llega No llega, tío La única que llegan hasta esa posición Son las minas Las granadas de mina Ahí la, ahí la Póminar Mejor Me ha encantado Porque lo he tirado Pero no ha surgido efecto Vale Tenemos granadas explosivas Y las ignias Más de F, ¿no? Esa granita ahí Primera Vale Quémate, amigo Quémase Vale Uy, por menos mal Que me ha querido pegar Vale Son zombies normales Pero es perfecto Carlos, dime cuál es ¡Hostias! Le he dado, le he dado Le he dado Vaya, estoy pegado ¿Qué me dice? Me ha matado ¿Qué dices? Me ha matado No se ve que tenía tan poca vida, tío What the fuck Ah, mira Me había dicho que dispara Los botones rojos ¿Pero eso sirve de algo? Yo solo pensaba que eran En plan intuitivos Qué feo, ¿no? Vale Vamos a saltar todo esto Perdón Ahí está Pasamos todo Porque ya lo hemos hecho antes Esquiva Ahora sí que sí, crack Vamos a meterle Un par de tiritos, ¿vale? Vale, que sinta ahí Que... Amigo No te confíes, ¿eh? Que estoy aquí Vale Vamos, amigo Vamos, vamos, vamos Vamos Ay, va Me ha dado Pero sí le he dado Esquivar a un bregaro que sí Vale Vamos a dejar un poquito más Porque está demasiado cerca, ¿eh? No te digo ¿Cuál tengo puestas? Las minas Vamos a poner las otras No le he dado No Se ve que no ¿Qué vida tengo? Atención ya, joder Tengo... No, no tengo... No tengo vida Vamos a poner un poquito Para aquí No me da cuenta Coño Me cago en la puta Vale Es este Vamos a cambiarlo por... Mira la puta Vale la pistola ¿Qué coño quiere puta Vale la pistola? Tengo, ¿verdad? Sí, está bien atrición Aún nos queda un golpecito más Mira Me he esquivado Pero he esquivado Vale, tío Tengo que ir esquivado Para la izquierda Hello Motherfucker Vale, otra vez va a correr Por ahí Un tonto pollas Hola Es que... Ah, sí que funciona Vale No sé que funcionaba Con la enzacranada Este Con las líneas Vamos, Carlos Vale, lo saltamos ¿Vale? Dios Le he puesto las minas ¿Vale? ¿Se va a poner a correr? Sí Vale Umbrella One, two, three Cuidado Tienes compañía Ok No problem Vale Es así Vale, vale, vale Vale, vale Sí que tienes razón, chaval He dándole a los botoncitos Ay, vale Lo sin querer Vale, ahora es que me voy a curar Porque estoy en roja ya Estoy a tope de mal Curamos Vale, vale, vale Vale, ahí Vete, vete Que te voy a pegar otra Más guapa todavía Número cuatro Ese le puso parásitos ¿Sabes? Vale Tengo un placaje Para aquí No me queda demasiada munición Cártelo, cártelo 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 Esos putos parásitos Amigos tuyos Vecinos, primos A ver ¿Cómo quieres que esquive eso, tío? Ah, ¿he esquivado? Bueno, no sé cómo esquiva eso Ah, vale, que se ha pirado ahí No me lo creo ¡Hostias! ¿Qué ha pasado, tío? Qué bueno, tú ¿Me ha quitado las piernas? No, tío Así que igual que siempre Tío ¿Cómo coño esquivo eso, loco? Estoy metido y muerto, ¿no? Me queda un puto toque Sí No te rindas Creo que le queda poco No te rindas Creo que le queda poco Y a tomar por culo el suelo Vale Esto Fuera Lo siento mucho Son muchas balas, lo sé Pero no puedo hacer mucho con eso Tío, es que no me lo creo, loco No, así tarda ¿Lo he cogido al final? Sí, lo he cogido Vale Puta rabia de personaje, tío En serio Detrás del segundo tanque Vale Venga, muérete, puto Bestia del demonio ¿Y los zombies? Vale Ahí, ahí Pégale, pégale bien fuerte Ah, es que Joder Mira, lo esquivo de milagro Realmente digo Porque le da muchas veces al espacio Joder, empieza a correr como su normal ¿Vale? Vale ¿Qué coño ha sonado ahí, tú? Vale Chófale Ahí está Chófale, compañero Yo no quiero gastar balas en estos, tío Vale, queda poco ya, eh Venga, amigo Me queda poco ya Qué cabrón No se cargan estos cabrones, eh Esquivadísimo Esquivadísimo Necesito encontrar cositas, tío Vale Ahí empieza a correr como un gilipollas Cuidado Vale, lo he esquivado yo creo, ¿no? Más o menos Me cago un 10 Hostia, albergazos Lo llamaban Vale Pues lejos de su alcance y ya está Vale, al menos ya nos han quitado los zombies del punto medio Vale, vale Voy a hacer esos dos esquives a la vez Venga, mates Mi gente Ya es nuestro Uy, va madre Me iba a esquivar ¿O te la esperabas, esa, eh, nemesis? Eh, sí Corre, corre, corre Coder, mantito perro Vale, han venido más Me ha ido, tío Toma Ahí la ha pegado bien, eh ¡Oye! Hostia, ese era ácido, tú Qué bueno Vale, aguanta, 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 aguanta Hostias Venga, va Aguanta, por favor Por tus Estirpe Vale ¿Qué tengo de esto? Cinco balas Uf, aquí va, amigo Aquí va Vergasos El vergas Oiga, el vergas Ha llegado a su ciudad Coño, escapa Me he quedado atascado Mira, va Vale, tengo cinco balas Vale, sigue inseriendo más zombies ¡Ostias! ¿Qué es esto? ¿Qué hola? ¿Qué mierda era eso, tío? Vale Vamos a ir más por el medio Estamos demasiado en los laterales Vale No puedo perder de vista A los otros, tío ¿Te los ha cargado? Creo que sí Vale, ¿a uno sí? No, tío El vergas ha vuelto a tu ciudad Corre, amigo Tío, vamos a ver No me jodas No me lo creo Madre mía Esto es igual de cerdo Hostia Es igual de cerdo Que como cuando en el Tekken No te dejaban de matarte Como te pegaban, ¿sabes? Uf, madre mía Vaya esquivadita ha ido a lo pro, tú ¡Hostia! Es que venid Estás contando No me he dado cuenta de este Me queda un toque, tío ¿Me lo he cargado? Sí Ahí viene la grúa Usala para trepar Oh, no Vamos ¡Atrás! Dios, bull Ahora sube De forma racional Diría de aplastar A Nemesis con la grúa De despachurrarlo Pero viendo que estoy Súper jodido Y obvio Oh, qué bueno Vale, vale Si es con ácido Perfecto Oye, mira cómo está vivo ¿Sabes? Cómo se hacía el muerto Tú, cabrón Lo, 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 lo Vale Te veremos adelante Ay, perfecto Pues no sé Pues no sé Pero esperemos que a una zona De guardado De paso Porque Vaya Tengo que recuperar Esa vacuna Vale, gracias amigo Gracias Primero guardamos Y ahora hacemos nuestras cositas Madre mía Madre mía Vale, menos más Que tenemos curas Para parar Vamos Un tren No, los que queramos No quiero semir La quiero Enchufármela A tope Ahí está A tope De power La pillamos Tenemos su fiedad Y hemos tenido un montón Lo vamos a guardar Por el tema de espacio No tenemos munición Para él De hecho Vamos a llevarnos la pistola Aunque sea Yo qué sé Un paletirito Aunque sea de ¿Sabes? Podemos tenerla ¿A qué le he dado? Esta es la buena No, me va a quedar aquí Esta la guardo Y esta la G19 Me la llevo Vale Me lleva la G19 Sí Balas he tirado ¿Verdad? Sí, balas las he tirado No tenía espacio Vale Pues en principio Se vendrá otra batalla Épica A ver Hacéis más cositas Por aquí A ver Polvore Perfecto Eso es para los No tengo Me cago a la hostia ¿Tengo más polvora Todo esto? No, no No tengo más polvora La he gastado toda Guardamos Esto Joder macho ¿Y esto qué es? Ficha técnica A ver Título del proyecto Arma ferro-magnética Para infantería De nueva generación Código de desarrollo Finger Vaya Líder Coronel Garner Investigador jefe De NESDOS En colaboración Con el ejército De los Estados Unidos Calibre de munición 60 mil metros Velocidad 6000 metros por segundo Usualizado Supresión de nuevas armas Biológicas En caso de crisis Notas adicionales Su potencia extrema Permite la obliteración Por completo De los objetivos No dejando ni rastro De su previa existencia Comentarios del usuario Un arma increíble ¿Que un Tyrant se pone rebelde? Le presento el dedo Bueno si Le presento el dedo Y problema solucionado Su potencia es extraordinaria Si se pudiera ajustar Con un poco más de detalle Su movilidad Puede ser un problema En campo abierto ¿Se podría mejorar su plataforma? Requiere múltiples Fuentes de limitación Es posible que sea Difícil de estabilizar No se podría consolidar Un arma única Pues eso que significa Que Nemesis no ha muerto Porque si no No nos hubieran dado eso Esto lo guardamos Esto lo quedamos aquí Vales de pistola no tenemos Pero ya encontraremos Eso os lo aseguro Estamos cargada Perfecto Esto tiene toda la pinta Si ves Esto va a ser otra zona De batalla Si De hecho Ese arma va a ser Como un cañón Así todo guapo Grande Y se van a ir Desatando las baterías Vamos a tener que Dándole para ETC Eso Díselo ¿Por qué no regas un tiro, Jill? Ven con papi A ver cómo están Nemesis ahora Porque a veces Madre mía Qué mierda es esta, loco La Habías Habías visto Algo así En tu vida Estos datos Valen millones Pero ¿Qué me estás contando? Ya sabes Cómo es esto La ciudad Está a punto De estallar Y no puedes Ponerle precio A una vida Buena suerte Nicolai Jill Coño, Carlos Nicolai Tiene la vacuna ¿Y tú qué? No nos queda tiempo Yo me ocupo Confío en ti Muchas gracias, Carlos Presta atención Porque esta va a ser La última vez Wow Wow Cazulita pantalla A tope de power Vale Pues derrota a la criatura Vamos a ver primero Qué es lo que hace Vale Van dando bastante guay Vale Vale Va pegando Esporracitos Ahí, ahí Enchúfale Enchúfale Juja ¿Veis las baterías? Vale Munición de pistola Vale Tenemos Esto sí que hay también Oh Ja, ja, ja Qué demonios es esto, bro Dios No sé, esto que es Final Fantasy Dios Es muy Final Fantasy Te lo digo, eh Me lo imaginaba Vale Me lo imaginaba Qué me ha cesado Qué me ha cesado Hostia, me puede dar Mientras estoy aquí Hombre, que si me puede dar Hombre, que si me puede dar Madre mía Vaya, hostia Me pega Me va a destrozar Me va a reventar con esto Vaya Me voy a conseguir Vale Vale, al menos ya tengo La mecánica Ya sé cómo es Y Pues supongo que será El boss final Sinceramente Diré que sí No ¿Por qué? Ah, la leda sin querer No, leda sin querer Es al modo asistido No quiero esa mierda Vale Vamos a prepararnos mejor Porque Sinceramente Esto Bueno, esto sí que nos vale Pero Si tenemos munición de otra cosa Nos vale mucho más Ah, qué pena, tío He puesto la mierda Esa de dirección asistida No sé qué pollas y vinagre ¡Hala! Ah, si tenemos un puso de fusil ¿Pero qué es esto? No, no voy a utilizar esto, ¿vale? O sea, he dicho que no No, no Vamos a jodas O sea, what the fuck No, no, no O sea, no, no Ese era el modo Era el modo Para mongolitos, tío Hay que hacerlo bien Coño ya Vamos a hacer el modo Ese para mongolitos, loco Vale, primero esto Mientras vamos a ir cogiendo Las balitas, ¿vale? Hostias No, pero Venga, sí No me jodas Y me dan Joder Pero es que no sé por qué He dado sin querer el modo ese, tío Y me han dado Hasta más espacio me han dado Pero esto que es, tío What the fuck En el corazón Toma Explosión Tío, está guapo, ¿eh? Me recuerda a muchas fenefantes Sí, tío Sí, le he dado sin querer El puto modo fácil, tío Nada, por eso no he cogido Ni el subfusil Ni mierda del estilo Vamos, Jill Puedes con todo esto, amiga Hola Un segundito, amigo Tío, no puedo quitarlo Le he dado sin querer No puedo quitar el modo fácil Y el F7 Antes eran cuatro Ahora son dos, tío Qué pena Qué pena, tío Es que le he dado sin querer O sea, le he dado y tal Estaba pensando Estaba hablando Y nada Qué pena, tío Ya, pero por ejemplo Ahora es mucho más fácil De hecho, antes tenía cuatro Punturas de esas Ahora solo tiene dos, ¿sabes? ¡Vamos! Está guapo Es la mierda esta, ¿eh? Dios, mira cómo se infla, tú Mira, no, ahora tiene Sí, 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 tiene más Casi me lo voy a hacer de tirón Todo easy, ¿sabes? ¡Vamos, Jill! ¡Vamos! Acabo con este puto engendro No tiene una cosa No vea cómo se... Cómo ese puto regenera, ¿sabes? ¿Está prendiendo el calzón? Ahí tenemos Oh, ¿le ha pecado en la cara o qué? Sí Dale Ya que tiene los bien gordos Para hacer eso, ¿eh? Dios, cuánta sangre Madre mía Mira dónde has hecho el boquete, tú ¿Qué jodas? La mierda de otra boca Ya se ve por detrás Qué bueno, madre mía, tú Recupera la vacuna En camino, hombre Si te pones así, pues sí Joder Es que, fíjate Madre mía, es que mira Madre mía, pero es que esto es Para tontitos, no Para gente que no tiene mano Que disparaba así Así disparaba Joder, cómo te dan tanto Fíjate Lo ha dicho Lo asiste mucho Le da así que era el puto modo asistido, tío Dice, creo que está muerto Pues... No sé decirte, ¿eh? ¿Por qué es puto en M6? ¿Es por aquí? No, por aquí no Pensaba que era por ahí, tío Por iba de cabeza, menos mal Vale, por allí es Vale, vale Es por aquí delante Y a la derecha Estupendo Me recuerda mucho A Antillas of Wars En plan, cuando estás así Metido dentro del monstruo Que es súper tal, ¿sabes? Y bueno, lo has puesto a la cabeza Pero, ya bueno Antes le hemos hecho Echarrado en ácido Lo hemos quemado Le hemos hecho mil mierdas Y ha seguido sin morir Vale, zona de... Nuevo boss Por aquí otra vez Uy, no Pero esto sí Es el típico final de juego, ¿sabes? Vale Sí, tal cual Es como eso Como en Jers of War ¿Y cuál? En Jers of War Tienes así monstruos En plan, que vas por dentro Tienes que matar a sus ampollas Esas las ampollas que tienen Las pústulas y todo eso Carlos en el suelo, ¿no? Oh my god OMG, Carlos No me detendrás Te prometí esto, ¿verdad? ¡No! ¿Tienes idea de lo que has hecho? Ni lo sé Ni me importa Mi cliente me ordenó reducir Umbrella a escombros Diez minutos Diez minutos hasta el impacto Del misil El misil ha sido lanzado Es la señal para el Adiós Señorita Valentine Es una pena Que no me hicieras caso antes ¡Toma! Ahí está, Carlos El pelo celoso Toma Dios, que máquina A ver, iba a decir Que este ha visto Muchas películas, ¿no? Pero creo que se ha dejado Todas a media ¡Vale, vale, vale! No me jodas, Jill ¿En serio? Tienes que hacerlo No hay otra manera Sí, dispara a la cabeza ¿Por qué le sale en el pecho? ¿Quién es el último que dispara al pecho A un tira de fuerzas especiales? Tendrá chalecos, ¿sabes? Vamos a hablar más, amigo Nosotros tenemos problemas ¿Vale? ¿Qué pasa con él? ¿Por qué lo hiciste? Todo tiene un precio Incluso dejar que el mundo arda ¿Para quién trabajas? Te lo diré Si me sacas de aquí He pensado con el dinero Te pagaré lo que quieras ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Si muero Nunca sabrás la verdad Qué pena Preocupado No me importa investigar por mi cuenta Díselo, Jill Me veré las películas Oh, mierda Que voy a morir Tiene que ver Que el misil Le cayese en toda la boca ¿Sabes? Qué guapa es la Jill Mare La Mila Jovovich Jill ¿Estás bien? Ahí va Lagazo Estoy en huey Pantallazo Captura pantalla Estabilizado, ¿no? Sí, vale Sí Sí, se acabó Nos vemos, Racco Nos vemos, amiga Sentí frío y soledad cuando el calor de la explosión nos alcanzó Qué poético Todas esas muertes no fueron producto de un virus monstruoso, sino De la ambición Del ser humano Lo decidí entonces Las cenizas de Raccoon City serían también las de Umbrella Que tiene una vacuna, ¿qué cojones? Con todos ellos Madre mía Guapo Me ha encantado, sinceramente Se me ha hecho súper corto Pero, joder Está súper chulo Lo que no entiendo es por qué ¿Cómo tiene otra vacuna? ¿De dónde se le usa vacuna? Además, súper bonitico A ver, bueno, bonitico Bonitico para Carlos y para Jill Para Raccoon, ¿no? O sea, para Raccoon City, ¿no? Porque han muerto todos Le han tirado una puta bomba nuclear encima ¿Saldrá algo? Sí Vale Vale, sí He revirado el roto, lo que se llevaba Pues mira, hemos dado tiempo Ah, mira, hostia Me han sido, hostia Pensaba que eran 5 horas Pues no, han sido casi 7 horas Ah, bueno, tiempo total, claro Tiempo total 7 horas Que ha sido lo que he hecho en directo Pero tiempo de juego El nivel de juego 4 horas 40 Vale Pues fíjate Yo pensaba, te lo digo en serio Pensaba que he muerto O... Sí, pensaba que he muerto muchas más veces, tío Grande, grande Vamos a tener Cada turno de pantalla Me ha gustado, me ha gustado Hay que decir que me ha gustado el juego Te voy a decir una cosa Me gustan los juegos que son cortos ¿Vale? Juegos de 12, 15, 20, 30 horas No me gustan nada ¿Vale? Pero juegos de este estilo Que literalmente me los paso en dos días Me encantan No me gustan nada